Buenas tardes a todos los que estáis conectados y a todos los que asistís virtualmente a este webinar, cuyo tema será el tratamiento de la colocolitiasis. La estructura de la sesión será, tenemos un primer ponente que será el doctor Joan Ferreras Iserafini, reciente tercer año de cirugía del hospital Joan XXIII de Tarragona. A continuación tendremos la ponencia de un experto y así es, como es el doctor Alberto Martínez Isla, archiconocido, que por todos los cirujanos de España y de gran parte del extranjero, es un cirujano con una dilatadísima experiencia en el tratamiento laparoscópico de la colocolitiasis y la verdad es que es todo un referente. Creo que pocos cirujanos no lo hemos escuchado alguna vez en algún congreso, en alguna ponencia, por lo cual creo que vamos a disfrutar mucho de su participación. De forma muy sucinta, ya sabéis que la patología biliar es muy importante porque es muy prevalente, no hay ningún cirujano general que en algún momento no vaya a operar una vesícula, porque aunque no se dedique presamente va a hacer guardias o va a tener que operar para sacar vista de espera en la pública, en la privada, con lo cual, como digo, es una patología muy prevalente. Siempre en las plantas de cirugía hay ingresadas con elitiasis, interinstructivas, pancreatitis biliares, colastitis, con lo cual creo que el tema es especialmente interesante. Sin más preámbulos, yo creo que pasamos ya a la primera ponencia. Buenas tardes a todo el mundo. Empiezo con la sesión del tratamiento laparoscópico en un tiempo de la colidocolitiasis asociada a colelitiasis. Se calcula que un 15% de la población tiene colelitiasis, de estos más de un 20% son sintomáticos y de los pacientes que en principio vamos a operar, alrededor de entre un 10 y un 18%, además también tienen colelocolitiasis. ¿Cómo da la cara a la colidocolitiasis? Bueno, puede empezar con un cuadro de ictericia obstructiva, un cuadro de colaxitis, una pancreatitis aguda con el aumento de la virilrovina o un pulicobiliar también con alteración analítica. También hay un porcentaje de casos en que el diagnóstico es incidental al realizar una prueba por algún otro motivo. Después de la anamnesis, la exploración física y la analítica, cuando sospechamos patología de la viabilidad, la primera prueba que tenemos que realizar es la cobrafía abdominal. Esta es una prueba que es observador dependiente, no tiene una sensibilidad muy alta para la colidocolitiasis, ya que a veces podemos tener víctimas huecas que nos oculten el colidocolital. También tenemos la TAC, otra prueba muy realizada en urgencias, que puede ver algunas litiasis, aquellas que son tan opacas. La colantorresonancia, esta sí que ya es una prueba con una sensibilidad elevada, que nosotros haremos, que además es una prueba no invasiva y que nos aporta una información anatómica muy importante de la viabilidad en general, por lo que le consideramos el gold standard. Dentro de las pruebas que ya son invasivas, tenemos la ecoloscopia, que la podemos realizar en estos casos en que no hemos podido realizar la resonancia. También la podemos realizar justo antes de la CPRE para confirmar que persiste la colidocolitiasis. La CPRE, otra prueba que inicialmente era diagnóstica, pero que actualmente solo debería ser terapéutica. Y las pruebas que realizamos intraoperatoriamente para confirmar que persiste la colidocolitiasis en nuestro paciente, como sería la colancio y la cobrafía. En la situación, en la actualidad, las dos opciones más utilizadas del tratamiento de la colidocolitiasis, es la más extendida, el tratamiento en dos tiempos basado en la CPRE, y el tratamiento en un tiempo, que es el que hablaremos en esta sesión. Hay otras combinaciones de tratamientos que son minoritarias y no entraremos en detalle. Inicialmente, antes de la edad laparoscópica, cuando se realizaban las colosicitomias abiertas, pues en esos casos que había colidocolitiasis, en el mismo tiempo se trataba esta colidocolitiasis. Con la aparición de la colosicitomia laparoscópica, ganó importancia la CPRE para tratar las colidocolitiasis. Pero ya desde los años 90, distintos grupos de cirujanos volvieron a la idea del tratamiento en un tiempo, pero esta vez la laparoscópica. Permitidme aquí remarcar las complicaciones de la CPRE. La CPRE es una prueba que nos presenta complicaciones. En el momento agudo, pues hay riesgo de perforación, de hemorragia al realizar la cinterotomía, de pancreatitis, si se canula accidentalmente el mismo, y a largo plazo tenemos otras complicaciones, como serían la colosicitis ascendente, la degeneración neoplásica, colidocolitiasis recurrentes, etc. Bien, ¿qué nos dice la evidencia sobre el tratamiento laparoscópico de un tiempo? Ya desde su existencia hay distintos estudios, como este del equipo del Dr. Kuceri, que ven bastante equivalencia respecto a morbi-mortalidad, eficacia, entre el tratamiento en dos tiempos y en un tiempo. Y además ellos ya recomiendan para aquellos pacientes que sean FIT, el tratamiento laparoscópico en un tiempo. Posteriormente han ido publicando más meta-análisis, estudios randomizados, revisión sistemática, que la mayoría consideran los dos tratamientos como bastante equivalentes. Incluso tenemos esta revisión Cochrane del 2013, que tiene los mismos resultados. Pero todos estos estudios están basados en otros estudios más antiguos, la mayoría realizados durante la forma de aprendizaje del tratamiento en un tiempo laparoscópico. En las guías NICE británicas del 2014, por ejemplo, ya el grupo de expertos evaluaron las dos opciones de tratamiento y hablaron de la realidad, que el tratamiento en dos tiempos implica muchas veces un ingreso prolongado del paciente, incluso dos admisiones distintas, para realizar los dos procedimientos. Y todo esto no sucede en el tratamiento en un tiempo, por lo que ellos consideran que en manos de expertas el tratamiento en un tiempo es superior. Hace dos años salió este meta-análisis chino, basado en tres estudios, seis de ellos randomizados, en que por primera vez de forma clara detectan unas diferencias estadísticamente significativas a favor del tratamiento en un tiempo, mayor porcentaje de éxito, menor morbilidad y, aunque no hay diferencias respecto a la mortalidad, sí que hay una fuerte tendencia a favor del tratamiento en un tiempo común, con menor mortalidad. También hay un menor porcentaje de casos de fracaso que sea necesario recurrir al otro tratamiento y, a largo plazo, hay un menor porcentaje de elitesis retenidas y un menor porcentaje de elitesis recurrentes en el tratamiento laparoscópico en un tiempo. En nuestro ámbito tenemos este estudio diseñado como estudio de minimización de costes que detecta que el tratamiento en un tiempo tiene una menor estancia hospitalaria, tres días menos de media y un menor coste. Y como este, pues tenemos este otro estudio hindú, este estudio finlandés, muchísimos otros que demuestran que el tratamiento en un tiempo es coste efectivo. Desde nuestro hospital, en colaboración con el hospital Moisés-Logic, realizamos un protocolo del diagnóstico y tratamiento de la coleropulitis. Se presentan los pacientes, una vez tenemos el diagnóstico, en un comité multidisciplinar para ver aquellos casos con alto riesgo quirúrgico o situaciones de colangitis, la coleropulitis, la coleropulitis, la coleropulitis obstructiva, para ver cuáles de ellos debemos drenar de forma urgente y el resto los consideraremos candidatos al tratamiento en un tiempo. En este comité, pues seguimos las topio guidelines, las vías de la old society for emergency surgery, etc. Cuando tenemos al paciente candidato al tratamiento en un tiempo, el abordaje ideal es el abordaje transfístico. Lo podremos realizar siempre que tengamos una anatomía favorable, un fístico corto, idealmente de implantación alta en el lado anterior o derecho, y que no haya una desproporción respecto al calibre transfístico y la afliciosis. Idealmente, pues también que haya, o no mucho. En el resto de casos, el abordaje será la coleropotomía, en esos casos que haya fracasado el abordaje transfístico, y siempre y cuando el coleropo mida más de 7 milímetros para no tener riesgo de estenosis post-coleroporación. Aquí, remarcar que el tratamiento con el láser permite la fragmentación de litiasis y ha aumentado el porcentaje de éxito del abordaje transfístico. En caso de que este abordaje fallara, lo que deberíamos hacer es una cepa red, ya sea intraoperatoria o postoperatoria. Y el abordaje por coleropotomía, pues también con el láser, aumenta el porcentaje de éxito y en caso de fracaso, lo que debemos hacer es una laborotomía subpostal y tratar la litiasis por vía abierta. Respecto al láser, aquí podemos ver este estudio del equipo del doctor Martínez Isla, donde realizan el abordaje inicialmente transfístico, obteniendo un 66% de éxito, y gracias al abordaje con láser, permiten aumentar el porcentaje de éxito transfístico hasta un 83%, ahorrándose 29 coleropotomía. ¿Qué tecnología, qué material necesitamos para realizar este tratamiento? El mismo material que una colorecistectomía laparoscópica, más los instrumentos para confirmar la persistencia de la coleropolisiasis, ya sería el material para la colanqueografía o la colografía intraoperatoria, el coleroposcopio y el sistema para la extracción mecánica de nuestras coleropolisiasis. Esto es lo que hacemos en nuestro hospital. Colocamos al paciente en la posición francesa, cuatro trócares, intentando que el trócar epigástrico quede lo más a la derecha posible, intentando alinearlo con la vía biliar. En caso de que no sea útil para el coleroposcopio, podemos colocar otro drocar T5. Y ahora os enseño el vídeo. Aquí realizamos un abordaje transfístico inicialmente, para confirmar la coleropolisiasis, realizaremos en este vídeo una coleropografía. Se diseca el cístico lo más cercano al coleropo posible. Esto es para evitar encontrarnos con las válvulas del cístico y para tener una mayor maniobrabilidad. La coleropografía es una prueba que en la imagen sí que es de fácil interpretación, pero es una prueba que conlleva radiación para el paciente y para el equipo. Y la colocación del catéter no está exenta de complicaciones. Aquí podemos ver la pata de cangrejo confirmando la coleropolisiasis. Y la ecografía. Esta es una prueba que, una vez realizada la corda de aprendizaje, termina siendo más sensible que la ecografía, sin radiación, más rápida y que se puede realizar en cualquier momento de la intervención. Aquí vemos la litiasis. Ahora en el vídeo se realiza el abordaje transfístico. Esto es una guía para el coleroposcopio de 3 milímetros. Colocamos el coleroposcopio con su irrigación. Aunque no se ve aquí en el vídeo, cuando el paciente tiene múltiples litiasis pequeñas, se puede realizar la técnica de flushing, que se administra glucabón para dilatar la papila y con suero a alta presión se intenta que las litiasis travesen la papila. En este caso, aquí en el vídeo podemos ver el abordaje con la cesta de dormia y la extracción de las litiasis a través del cístico. Aquí podemos ver el abordaje transcoleropal, siempre la incisión con bisturifrío, uno que sea retráctil y en sentido vertical. Aquí vemos con la litiasis, que se realiza también la extracción con la cesta de dormia. Siempre recordad que para hacer la coleropotomía deberemos tener un coleropo de más de 7 milímetros. En este caso, fue necesario ampliar la incisión para sacar la litiasis. Y siempre después de la extracción hay que comprobar llegando a esta papila que no queden más litiasis, sin sobrepasarla para evitarnos la ovitis y también comprobar conducto hepático derecho y izquierdo que no queden estas litiasis. Y aquí, en esta parte del vídeo, vemos la fragmentación con láser de una gran coleropo de litiasis que estaba enclavada, que no se había podido sacar por dormia ni fogarti. Y una vez tenemos los fragmentos, pues podremos ir extrayéndolos uno a uno. Aquí vemos las paredes del coleropo están más irritadas y esta paciente tenía colascesis. Y una vez finalicemos la coleroposcopia, cuando se haya hecho la coleropotomía deberemos hacer la coleroporrapia. Con una sutura reabsorbible de 4 o 5 ceros, realizamos una sutura continua. Y en todos los casos que se haya hecho la bordaje transpoledocal dejaremos un drenaje en el lecho quirúrgico. En cambio, en los casos que se haya hecho la bordaje transcístico no hace falta dejar drenaje. También aprovecharemos, si hemos dejado un catete transcístico, aprovecharemos para instilar su ruido y comprobar que nuestra sutura sea estanca una vez finalizada. Y aquí, después de la sutura de la coleroporragia, pues falta determinar la colexistectomía. Pues para saber la situación de España, desde nuestro hospital realizamos esta encuesta distribuida a través de la ECE, consistiendo en 25 preguntas que fueron respondidas por 307 cirujanos de 173 hospitales con representación de todas las comunidades autónomas. Y vimos que el tratamiento inicial que se realiza en un 86% de los casos es la CPR, el tratamiento en dos tiempos. Y solo en un 11% el tratamiento de erección es el laparoscópico. Una de las preguntas era una respuesta abierta para ver los motivos por los cuales no se realizaba el tratamiento en un tiempo. Y las respuestas en general fueron que hay una falta de preparación, una falta de conocimiento de la técnica, falta de material, de disponibilidad de quirófanos, que los pacientes ingresan directamente en un digestivo, pocos casos anuales, falta de interés del servicio o que se han obtenido buenos resultados con el tratamiento en dos tiempos. Y como estas mismas preguntas que les he pasado, pues vemos que hasta el 44% de los cirujanos disponían del codicoscopio en su hospital, un 34% lo habían utilizado alguna vez, más de la mitad de los pacientes ingresan directamente en digestivo y el 83% pues están a favor de la técnica. Como el primer motivo de ellos es la falta de preparación, pues desde nuestro hospital hemos organizado este curso, que se han realizado hasta cuatro lecciones, de ámbito internacional, organizado como teórico práctico. Hay una mañana con dos cirugías en directo, una tarde en un taller de prácticas con un hígado animal y muy recomendable. Mensajes importantes. Disponemos de los dos tratamientos más utilizados. El tratamiento en un tiempo, el tratamiento en dos tiempos. En el tratamiento laparoscópico esto implica solo realizar un procedimiento por paciente, menores costes, menor estancia y menor morbididad. No se realizan CPRs innecesarias ni tampoco tenemos las complicaciones de la estintelotomía. Siempre es preferible elaborarse transístico y el tratamiento en dos tiempos. La CPR pues tendrá que mantener sus indicaciones, pero para esos casos de conoxitis aguda y graves, pancreatitis con infiriencia obstructiva, pacientes de alto riesgo quirúrgico o pacientes ya con infecciones limitadas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Joan. Yo creo que ha sido una ponencia estupenda y que, bueno, con un mensaje muy claro y que creo que se nota un poco solo que es cirujano, o que en breve es cirujano a punto, pero se ha notado poco. Bueno, yo creo que para abrir de boca está muy bien, que ha hecho una exposición, la verdad, muy interesante, muy bien hecha. Y bueno, ahora seguimos con el doctor Isla a ver si realmente coincide con Joan o no, a ver qué nos cuenta. Hola a todos. Primero, muchas gracias por la invitación y la oferta para compartir nuestra experiencia, que creo que va a ser complementaria a lo que Joan ha dicho. Esta diapositiva me la cedió amablemente Peter Cotton, que es el que inventó la RCP. Y en 1980, Lord Ronnie Smith, que era el presidente del The Royal College, dijo que el college debería de cobrar un impuesto por cada piedra que los gastroenterolos extraigan. Bueno, estamos de acuerdo en lo que hemos dicho y todos los papers que ha presentado Joan, pues están un poco resumidos aquí, comparando el tratamiento en un y dos estadios. Y la única desventaja del tratamiento en dos estadios es la presencia de la fístula biliar. Incluso esta es nuestra experiencia, con un éxito de un 96,4% y todavía tenemos un 4% de fístula biliar que nos incomoda. Este metanálisis de Ricky, comparando todas las diferentes alternativas para el tratamiento de la litiasis biliar en un solo episodio, encontró que el mejor abordaje sería la RCP intraoperatoria, porque el tratamiento en un estadio con exploración de la vía biliar, aunque reduce el riesgo de pancreatitis, tiene un alto riesgo de fístula biliar. Pero, ¿qué pasa? Si hacemos una disección del paper de Ricky, encontramos que en los artículos de ese metanálisis solamente en un tercio se había usado la vía transcística de los enfermos que constituían el grupo de estudio de la exploración de la vía biliar. En nuestra propia experiencia, en esta revisión del American Journal of Surgery, encontramos que solo en los últimos 20 años, en 16 randomized control trials, solo un tercio se habían hecho de manera transcística. Entonces, si la morbilidad asociada a la exploración de la vía biliar, fundamentalmente, viene de la fístula biliar asociada con el cierre de la cortocotomía, ¿cómo podemos mejorar eso? Pues a lo mejor incrementando el uso del transcístico. Esta es nuestra revisión de más de 400 enfermos, publicada en Surgical Endoscopy, comparando la vía transcística con la transductal, y como era esperado, encontramos la vía transcística asociada con muchas menos complicaciones de fístula biliar y pancreatitis. Y cuando se utiliza la vía transductal, ya hagamos cierre primario, cierre sobre un estén anterógrado, o coloquemos un tubo en T, siempre va a haber un inconveniente en forma de Bailik, cuando usamos el cierre primario, en forma de pancreatitis, cuando usamos el estén anterógrado, o, en caso del tubo en T abandonado hace ya muchos años, una estancia muy larga. Basado en nuestras propias cifras, esto sería el tanto por ciento de fístula biliar, dependiendo del tanto por ciento que usemos la vía transcística. En otras palabras, si hacemos todos los enfermos por coletogotomía, tendríamos un 5,8% de Bailik, lo que bajaría muchísimo si todos fuesen hechos por la vía transcística, que es nuestro ánimo. Entonces, ¿cómo conseguimos incrementar el uso de la vía transcística? Primero, rectificar el ángulo cístico, el common bile duct, para lo que nosotros movilizamos la vesícula primero para rectificar el ángulo. Segundo, uso liberal de los endoscopios ultrafinos de 3 milímetros, el uso de la técnica label de lithotripsy, y el uso de la vía transinfundibilar en casos complejos. Esto es lo primero, hacemos la movilización de la vesícula primero para modificar este ángulo. Segundo, el uso de endoscopios ultrafinos, del que destacamos el Spyglass de Boston Scientific, que es ad hoc producido, tiene 4-way steering, que es como un gastroscopio con gran libertad de movimiento y dos canales de irrigación. Tuvimos la oportunidad de ser el primer equipo fuera de los Estados Unidos en el mundo en usar este endoscopio. Aquí veis el detalle de que nuestra movilización de la vesícula, antes de la exploración transcística, rectifica el ángulo cistocoledociano. En tercer lugar, ya presentada por Joan, la técnica label que describimos, Laser Assisted Violet Exploration by Laproendoscopy, que en principio la describimos para incrementar el éxito de la exploración de la vía biliar y por piedras atascadas. Y en segundo lugar, para incrementar el transcístico, que como ya ha expuesto Joan muy bien, lo conseguimos, ya lo hemos visto esto, de una manera significativa. Recientemente hemos publicado también en Surgical Endoscopy, o que está recién salido, este paper con un predicting score para predecir la necesidad del uso de litotricia en la vía transcística. Y vemos que la edad, una bilirrubina de más de dos veces, una biliar de más de 10 milímetros y una ERCP que falló preoperatoria, son factores del scoring que dan hasta una especificidad, cuando es más de 4, de un 96%. Si tenéis la oportunidad de leer este paper, podréis ver que este scoring se validó en una unidad de España, dando los mismos resultados. Y finalmente, en casos complejos, hemos descrito el abordaje transinfundibular, que es el abordaje a la vía biliar a través del interior de la vesícula, en casos en los que el hílio vesicular está congelado y no hay manera para entrar. Lo que hacemos es una coletistotomía y un acceso al interior de la vía biliar a través del infundíbulo. Vemos un hílio congelado, que no merece la pena malgastar nuestro tiempo, es colecistotomía, extracción de la litiasis impactada y acceso transinfundibular a la vía biliar, en este caso ayudado por la técnica Leibol. Aquí vemos nuestra serie histórica desde el año 98, en rojo los enfermos hechos anuales y en azul el número de enfermos hechos transcísticos representados en la curva negra en porcentaje. Y vemos aquí que hay un momento que despegó el número de procedimientos transcísticos que fue coincidente con la introducción de la técnica Leibol, de la técnica TIA y del uso de los endoscopios finos, que interesantemente coincide con la revisión de Riqui, que en términos generales solamente un tercio de las exploraciones son hechas por la vía transcística. Y un poco esto es nuestra técnica, veis que primero movilizamos el... Esto es un enfermo con una bifurcación extrahepática de la vía biliar, con el cístico drenando en el hepático derecho, lo que se habría considerado una contraindicación en otros tiempos. Esta es nuestra técnica de canalización, como veis, hacemos una tracción del cístico una vez se ha movilizado y esto nos permite una alta canalización del cístico. Y bueno, que esto es indistinguible a una vesícula. Lo mismo, vemos que se ha movilizado la vesícula rectificando el ángulo cistocoledociano, que es lo que nos va a permitir un acceso más fácil a la vía biliar. Y bueno, ya lo que hemos visto, más o menos usamos la litotricia del Eibol, uno de cada cinco enfermos. Y siempre, ahora en los últimos 200 casos, creo que el porcentaje transcístico que tenemos es de un 92%. Una vez más, vemos la movilización de la vesícula y otro detalle importante, nunca usamos el ombligo para introducir la óptica, porque en nuestra opinión es muy bajo y me gusta ponerla más alta y la pongo más o menos al nivel donde el ligamento redondo se incorpora a la pared abdominal. En este momento, más que pulverización, buscamos fragmentación para gestionar cuatro fragmentos que se puedan extraer por el cístico. Total, ¿qué pasa entonces con la introducción de estos cuatro elementos? Hemos conseguido un éxito de un 100% con muy baja morbalidad, casi sin cístula biliar, pancreatitis y con una estancia media de un día. Y a esto le hemos llamado la cirugía biliar 2.0, que es el marco por el que con tecnologías avanzadas y técnicas avanzadas incrementamos la tasa de transcístico en más de un 80%, que en este caso es 90 y tantos por ciento. Y el concepto del 2.0 también va a promover su implementación con su aprendizaje. Esto tiene un buen catch en la prensa y creo que es algo muy actual. Y entonces me gustaría volver a ser Rodney Smith en 1980 y yo creo que realmente el Royal College debería volver a implementar el corkage para cada piedra que los gastroenterólogos extraigan. Todo esto, este es el... Tengo un YouTube channel que se llama Laproscopic Surgery London, que si lo queréis consultar, hay una serie de vídeos que pueden ayudar. y también tenemos un libro de Springer que está a punto de ser publicado, que bueno, espero que en su momento tengáis la oportunidad de consultarlo. Y bueno, esto es desde desde West London. Gracias a todos y un abrazo. Bueno, muchas gracias Alberto. Muchas gracias, yo creo que ha sido una ponencia también súper interesante y como dije antes, con la experiencia tan dilatada que tienes, la verdad es que es un gusto escucharte, la verdad. Gracias. Yo tengo algunas preguntas, como dije al principio, muy generales y que creo que a todos los cirujanos que estamos asistiendo a la ponencia nos van a interesar y a ver si no las podéis resolver, a ver qué os parece. ¿Creéis que el manejo de la coleocolitiasis puede venir condicionado porque haya endoscopistas que hacen CPR en tu hospital o que no los tengas? Es decir, muchos hospitales, el mío por ejemplo, hay digestólogos pero no hacen CPR y seguro que a muchos de los de las asistentes les ocurre lo mismo, ¿no? Y es más, si los digestólogos hacen CPR va a condicionar el tratamiento de la coleocolitiasis por la paroscopia la experiencia y los resultados que tengan porque como habéis comentado las complicaciones de la CPR no son muy altas en la tasa de complicaciones depende evidentemente de qué manos pero sí que son muy graves muchas veces. Yo creo que todos los cirujanos con cierta experiencia hemos visto alguna vez una perforación con una CPR o una pancreatitis grave y la verdad es que esto da que pensar no sé ¿qué pensáis? ¿esto debe condicionar o no? ¿Johan? Como queráis. Bueno, claro, con nosotros en nuestro hospital lo que tenemos es este comité en que presentamos la mayoría de casos que no son de urgencia y decidimos para todos de ellos cuáles tienen un alto riesgo quirúrgico y hacemos la CPR y cuáles no y los digestólogos en nuestro hospital pues están de acuerdo que el tratamiento en un tiempo te ahorra pues todas estas complicaciones de la esquinterotomía así que hay muchos hospitales pequeños que no tienen ni el tratamiento en un tiempo ni el de dos tiempos pues derivan a estos pacientes y normalmente caen en manos de gastroenterólogos esa es la diferencia Yo creo que no hay ningún conflicto de interés hoy en día ¿no? Los gastroenterólogos están totalmente de acuerdo que esto es el futuro y de hecho yo para mi libro le he pedido a Peter Cotton que me haga el epílogo y parece que él amablemente ha accedido a lo que sería fantástico a un libro de exploración de la vía biliar que sea el que inventó la CPRE el que le hiciese el epílogo sería creo que y hay para los dos en nuestro hospital los gastroenterólogos son los que te refieren los enfermos porque nadie quiere hacer una CPRE en una paciente de 35 años y los cirujanos somos los que les mandamos a ellos los enfermos porque muchos enfermos no requieren una coletistectomía simplemente con una CPRE están servidos alguien con una coletocolitiasis con 85 años no debería una CPRE sería todo lo que necesita no creo que haya un conflicto de interés pero yo creo que el default debe ser cirugía el enfermo que ingresa que en nuestro país ingresan en cirugía los enfermos ingresan con los cirujanos y ahora nosotros en el Trust tenemos la exploración de la vía biliar se puede pedir como si fuese un test en el ordenador ¿sabes? como el que pide una ecografía un perfil pides una exploración de la vía biliar mandas el enfermo a casa yo recojo el enfermo electrónicamente y lo activo que es tener una consulta telefónica y lo admito en otro hospital donde tenemos un circuito COVID-free verde el enfermo ingresa nuestro Trust en un área de un millón de habitantes y las urgencias están en el hospital grande que por supuesto lo del COVID lo ha puesto patas arriba todo como os podéis imaginar y entonces pues bueno llegan a un circuito blue en el que se diagnostica por ejemplo una pancreatitis aguda ese enfermo en cuanto está leyendo el periódico se va para casa y se pone el request para pilot exploration en bueno para colegistectomía con en el en el sistema que eso se recoge y el enfermo se ingresa en siete días en otro hospital del mismo Trust en un circuito verde COVID-free y con respecto a los pacientes añosos porque precisamente las CPR tienen peores resultados ¿no? pero también claro también el tratamiento en un solo tiempo ¿no? el caparoscópico de la esclerocolitiasis entonces ahí como que choca un poco ¿no? porque claro a ver de alguna forma es inevitable son pacientes con más comorbilidades y más riesgo de complicaciones pero por sacar alguna conclusión entonces el caso que tú has planteado a mí me parece muy razonable y es cierto ¿no? pacientes ya deteriorados tienen una colitisiasis y que oye se le hacen sus CPR se sacan las piernas se han filterotomía y ni siquiera tocan la vesícula y con eso bueno van bien pero entonces ¿qué hacemos? con los pacientes mayores las CPR van peor pero también el tratamiento quirúrgico en un solo tiempo de colitisiasis ¿en conclusión? ¿o habría que individualizar? yo creo que sí yo creo que si el enfermo tiene síntomas biliares por la vesícula por ejemplo yo operé uno 80 años con una litiasis biliar y colidocolitiasis y colecistostomía también producto de la primera ola ¿no? todos estos y este enfermo lo normal habría sido tratarlo con una CPR pero el enfermo quería operarse de la vesícula pues bueno si te quieres operar de la vesícula pues ya lo haces todo a la vez si este enfermo hubiese dicho no, no yo no tengo ningún síntoma de la vesícula le quitas la colecistostomía y le haces una ERCP y ya está ¿no? pero el enfermo tenía síntomas biliares tenía síntomas biliares pues bueno tienes que operarlo y de hecho cuando hice la exploración transdística tenía síntomas biliares porque había estado estaba constantemente pasando material litiásico por el tístico es que yo creo en nuestra experiencia los casos que hemos hecho hemos tendido más a hacerlos en gente mayor gente mayor con cálculos grandes con cierta impactación y que han llegado ahí también son más sintomáticos ¿no? todo mucho más larvado y con colédocos muy dilatados ya digo nuestra experiencia es muy corta pero teníamos la duda nos da miedo a veces hemos pensado con gente joven pero veo que yo creo que al revés el enfermo ideal es el pancreatítico operado en 7 días de la pancreatitis porque el pancreatítico que acaba de pasar el cálculo transdístico cuando lo operas a los 3, 4, 5, 6 días pos pancreatitis el cístico todavía está dilatado o sea y el cálculo por donde entró salió o sea creo que es el enfermo ideal es el pancreatítico early pancreatítico no es el pancreatítico mandarlo a casa a marinar y que tenga 5 ataques más no el enfermo en nuestra pathway la pancreatitis aguda se le hace solamente una una ecografía y en cuanto el enfermo es capaz de coger un periódico se opera ahora en esta diferente pathway en otro hospital no es a los 3 días como era antes pero a lo mejor a los 10 el enfermo se va para casa tiene que hacerse una PCR ingresar en el circuito verde a los 3 días de la PCR y se opera lo que dilata los 3-4 días ideales de antes ahora se convierten en dos semanas pero bueno todavía es aceptable porque es yo tendría perdón hay algunas preguntas en el chat me permitís que hagamos algunas de ellas para así poder responder a sus dudas una de ellas que el doctor Becerra nos ha hecho justo empezando básicamente también felicitando al doctor Ferreras por su charla dijo ¿bajo qué criterios dejan una sonda en T o un drenaje transcrístico y cómo manejáis las fugas biliares postoperatorias si habéis hecho cierre primario de color de ecotomías? Pues el drenaje transcrístico o un drenaje en T es lo que dejas en esos casos que hayas intentado la verdad hacer transcrístico no hayas podido extraer la polenoporitiasis y como tienes un coleropor de menos de 7 milímetros no puedes hacer la polenopotomía entonces en esos casos si en tu hospital existe un circuito para realizar una CPRE intraoperatoria un rendezvous lo puedes hacer que claro el paciente pues está en decubito supino hace falta que venga el endoscopista y si no tienes este circuito pues le dejas un drenaje y se le realiza la CPRE lo antes posible Perdón me confundí un poco ¿cuál es la pregunta? La pregunta es exactamente ¿bajo qué criterios dejan una sonda en T o un drenaje transcrístico? Esta es la primera pregunta Hombre que yo creo que es una respuesta distinta bajo que obviamente un drenaje transcrístico lo dejas en dos circunstancias A cuando intentas un abordaje transcrístico y fallas y no puedes hacer una coledocotomía y B en ocasiones que haces una coledocotomía en enfermos de alto riesgo y usas el drenaje transcrístico como una alternativa al tubo en T que a mí me parece mucho mejor el tubo en T me parece un horror que había que sacar de había que tener dos en los hospitales para usar uno cada seis meses o sea que el drenaje transcrístico es A cuando fallas la extracción transcrística y no puedes hacer una coledocotomía por el por el tamaño del colédoco o cuando haces una coledocotomía de alto riesgo que tienes que drenar como presenté antes como se drena una una coledocotomía de alto riesgo con un tubo en T con un drenaje anterógrado o con un drenaje transcrístico y en caso de que hay una fuga de biliar postoperatoria como la la tratáis bueno depende del tipo de fuga hay hay cirujanos que hacen coledocotomías que solo le llaman fuga biliar si necesita tratamiento lo que es un poco no un poco chiqui dice no no porque si haces coledocotomía la fístula biliar ocurre muy frecuentemente que es fístula biliar ver bilis en el drenaje no que necesites tratamiento la fístula biliar tipo A se trata bueno nada pues mandando al enfermo a casa con el drenaje no pero cuando la todos sabemos tratar una fístula biliar que es hacer una CPR al enfermo y dos preguntas de manejo básicamente de la coledoscopia resulta útil introducir el spyglass discover por el dry seal lo hacen siempre por el dry seal eso que es sorry Antonio González lo preguntó el dry seal yo tampoco de hecho lo conozco pero si Antonio quisiera hacer una aportación yo para el utilizo un introductor ureteral de 9 French que tiene una o sea haces como lo visteis en los vídeos el introductor ureteral se pone railroaded sobre una guía metálica y luego el spyglass va a través del introductor ureteral que a lo mejor es a lo que le llamaba el eso quizás no apuntada nada más es un introductor arterial pone Antonio González es como un introductor arterial más o menos lo mismo si esto se llama un ureteral sheath y que es y que tiene dos componentes que es la vaina externa y la vaina interna que es hidrofílica y es blandita y entonces esto se pone railroaded sobre una guía metálica y entonces la punta que es hidrofílica sigue en la guía metálica se mete en el colédoco y dilata y abre las válvulas del cístico lo que te permite meter la vaina y el coledocoscopio va directamente dentro hoy probé uno de Boston que no había probado nunca de 28 centímetros de largo que me parece la longitud perfecta el de Boston porque los que enseño en los vídeos son los de Cook y nos preguntan si el glucagón transoperatorio lo utilizan de rutina hombre se pones a pedir glucagón en el quirófano y le puede dar la risa a la gente o sea que yo creo que el glucagón pues bueno la secretina el glucagón todas estas cosas bueno hombre yo creo que el papel del glucagón y del vasco pan y todo esto es cuando haces una colangiografía y no hay paso y antes de meterte en el fango y hacer alguna exploración transística yo creo que merece la pena dar glucagón o buscapina o algo para abrir la papila en ocasiones inyectas en el labial biliar lignocaína que no sé si vale o no pero me lo habían dicho hace años para dilatar el el sphincter antes de decidir hacer una exploración de acuerdo que se continúe con preguntas Fernando yo quería también alguna pregunta mucho más general y más básica creéis que hay que hacer colangiografías intraoperatorias a todas las colecistectomías no yo creo que es selectiva selectiva que es alteración de la alteración de las pruebas hepáticas pancreatitis vía biliar dilatada porque si te pones a hacerla en todas yo creo que eso es abrir la caja de los truenos no creéis si yo aquí hubo un compañero un tiempo que lo hacía sistemáticamente y pienso igual la verdad es que por bien montada que tenga la logística bueno a veces había problemas luego está eso claro si si encuentras una piedra tienes que saber resolverla y tienes que tener todo el aparataje ese 10 15 20% de piedras viabilidad asintomáticas entonces yo creo que hay que ser selectivo también y luego enlazando un poco con esto en el caso de una pancreatitis leve como son la mayoría mínima alteración del perfil hepático el paciente recupera bien sin problema igual haríais con la angiografía intraoperatoria o haríais una colangio resonancia previa y en función de eso cuál sería el manejo o simplemente quitaría la vesícula porque el paciente ha normalizado el perfil hepático no solamente quitar la vesícula es medical negligence todas las guías clínicas tú con una pancreatitis aguda tienes que hacer imagen de la vía biliar la colangio resonancia bueno puede ser una opción pero tienes que no es una imagen contemporánea de la vía biliar tú haces la colangio resonancia un día y operas al enfermo a las tres semanas y yo te puedo enconseñar mi colección de casos de colangio resonancias normales con tres piedras y colangio resonancias con diez piedras que al llegar a quirófano estaban limpias o sea que pancreatitis para mí hay dos opciones que es IOC o como dijo Joan laparoscópica ultrasound en el chat hay alguna otra pregunta la doctora Yorba os da la enhorabuena por las charlas y pregunta Alberto ¿qué hacen los cirujanos en el resto de los hospitales de United Kingdom? Pues es una pregunta muy interesante pero pues decirle que de entrada ahora nos hemos embarcado no sé si lo habéis visto en Twitter y por ahí el Alice Study que es el Alice que es un audit of laparoscopic violent exploration en el Reino Unido que que bueno que de entrada hay dos Alice el retrospectivo que ha terminado ahora y el prospectivo que empieza en enero y yo creo que le va a dar un poco la contestar a esto pero yo creo que debe ser muy similar a los resultados que encontraron ellos en España yo creo que es muy muy similar a quizás no sé yo creo que quizás hay un poquito más aquí pero bueno el Alice yo creo que de entrada el Alice retrospectivo creo que ya vamos por dos mil casos dos mil casos y el retrospectivo de los últimos dos años pero bueno de los dos mil casos el diez por ciento es mi experiencia solo ya o sea que sí que eso y si no sé dos mil casos y que se han apuntado se publicará pronto supongo esto de acuerdo también nos pregunta que cómo crees que se podría facilitar la implementación de la técnica laparoscópica bueno pues yo creo que lo primero que en el Reino Unido lo ha facilitado bastante es las nice guidelines que te dicen que abiertamente que es la mejor opción y ahora pues aquí hay un gran apetito y de hecho creo que mañana Eticon Johnson & Johnson está sorprendentemente interesado en esto no sé cómo Johnson & Johnson ahora está interesado en Pathways y mañana van a lanzar una encuesta a los registrar del Reino Unido preguntándoles por el training y una de las preguntas que yo he sugerido que incluyan es esto y un poco aquí el training pues como mencionaron va en tres en tres dimensiones el teórico que ahora son webinars regulares segundo el práctico con nosotros acabamos de publicar el modelo para que es el uso de la horta porcina para que es fantástico para la transística y luego estamos pensando y ya tengo algunos mentis en la mentorización que son que tienes unos mentores mentores y los mentis y gente que quiere establecer la práctica en el hospital no sé si os suena el programa LAPCO el programa LAPCO fue lo que se hizo para la introducción del laproscópico colorectal en el Reino Unido y había pues mentores y mentis que les ayudaban a establecer la práctica en los hospitales pues aquí ahora pues parece que va por ese camino y ahora recientemente voy a empezar a hacer un como se dice un mentor una mentorización en Oxford ¿sabes? y yo creo que es la cosa tener cursos básicos y la gente en los cursos básicos coge las basic skills y después necesitas un mentor que te ayude a a echar para adelante ¿no? Y esto ya enlazando con otra pregunta lo deberíamos hacer en los hospitales donde en los hospitales de referencia enviarlos todos a un mismo hospital que así hagan muchos más y tengan más experiencia o en los hospitales más pequeños también teniendo un mentor claro encima es que esta patología está en todos lados o sea las urgencias quirúrgicas suponen el 50% de la carga de un servicio quirúrgico y la urgencia biliar es un 30% de las urgencias quirúrgicas cualquier hospital que tenga una cashmerea de 200.000 habitantes tiene pues un volumen de unos 20 colédocos al año ¿no? por lo menos o sea yo creo que eso es una cosa para que se haga en todos los hospitales esto y una pregunta técnica también ¿habéis utilizado sutura barbada en el colédoco? hombre yo si la hiciesen de 5-6-0 si hombre con una de 3-0 meterle a un colédoco primero a que hago muy pocas colédocotomías ahora es más me hace sentir mal hacer una colédocotomía y segundo con un 3-0 no la haría no probablemente Rosa tiene más experiencia con colédocotomías ahora voy a o al menos a lo mejor dos al año o algo así aquí sí que hemos hecho algunas pero preferimos no usar la sutura barbada por lo mismo del grosor porque los alificios que te dejan pasar pues son mayores y no nos gusta a lo mejor si hubiese una sutura barbada de 5-6-0 pues probablemente sería una buena cosa pero la de 3-0 no una sutura muy gruesa para la vía biliar por eso y y ahondando un poco en lo de antes Alberto creo que interesa mucho tu opinión por lo que yo decía antes por tu experiencia sutura primaria y sin tubo de que y reservados son los tubos de que al año y nada más yo creo que el tema es tú vas cuando tienes el colangioscopio el colagoscopio dentro metes el el básquet en el duodeno lo abres y lo retraes y cuando pasa por la papila el básquet tenía que abrirte la papila si no te abra la papila y sale muy escurrido es que hay tensión en la papila y yo dejaría un drenaje transcístico para descomprimir ese colédoco fundamentalmente si el enfermo es mayor ¿sabes? si no le haces una sutura primaria y le dejas un drenaje y bueno y sabes que tienes eso pues un 3-4% de Bilek pero bueno si nosotros lo hemos hecho alguna vez también dejar un transcístico a lo mejor un cateten ureteral y va muy bien la verdad nada que ver el ureteral es muy fino piensa para que lo descomprima yo me inclinaría más por una sonda nasogástrica pediátrica pero córtale la punta porque si hay que hacer alguna instrumentación a través de la sonda pediátrica la punta no te dejaría acceder a la vida y otra cosa muy importante es cómo el cuerpo reacciona con el drenaje transcístico el cuerpo lo rechaza muchas veces cuando le hacen la colangio las cuatro semanas está fuera ya y no ha pasado nada o sea que la vida transcística es muy forgiving ¿sabes? la vida transcística el cístico lo puedes tratar mal mal hace dos semanas hice una complejísima probablemente de top 10 y que en el nuevo hospital aún no está el quirófano para láser total que tuve que alabraba sacar ocho cálculos transcísticos de un centímetro total que quedó el cístico como un bebedero de patos se quedó desgarrado se quedó yo dije Dios mío un enfermo complejísima con múltiples laparotomías que esto va a ser nada le puse un drenaje no pasó nada el cístico es muy muy forgiven yo creo que el cístico aunque tú lo veas desgarrado está desgarrado el cístico pero luego si continúas seguro que hay todavía más cístico con válvulas y que esas válvulas se vuelven a revivir yo creo y como si nada o sea que dejas císticos abiertos y que no pasa nada y es agradecido yo mucho hay una una pregunta tipo caso clínico por decir dicen que actitud recomendarían en un caso de una colangiografía intraoperatoria en una colecistectomía urgente que se realiza por allá de los intraoperatorios con una litiasis en el cístico o la vía dilatada y vemos en esta colangio una colagio con litiasis en urgencias ¿qué hacemos? ¿una colangiografía que tiene una cole de oculitiasis? sí en una colecistitis aguda realizada de urgencias extraer la piedra ¿no? pues como hemos visto y si el cirujano no tiene las skills para hacer la exploración de la vía biliar lo que hablábamos con Fernando inserción de una sonda pediátrica de 8 French cortándole la punta porque tú como decía Joan quieres tener la oportunidad de poder hacer un rendezvous si la CPR es compleja o o sea tener un acceso a la vía biliar o sea que el cirujano que hace la colangiografía se encuentra en una piedra no tiene los instrumentos o las skills para hacer una exploración de la vía biliar pues yo le diría pide una sonda pediátrica de 8 French mete la vía en la vía biliar abre una sutura alrededor del cístico y ya está me parece una healthy exit un bail out bueno perfecto mira la doctora Jorba nos dice que ellos utilizan monofilamento reabsorbible 4-5-0 sí perfecto sí me parece perfecto claro habitual sí y había otra bueno nos preguntan bueno que hace en un hospital han recibido un spyglass y que por dónde recomendarías empezar cuáles son los casos para empezar y cuál es la curva de aprendizaje hombre yo creo que para empezar la pancreatitis es buena o la pancreatitis es un enfermo que no lo han resabiado con CPRS y con ¿sabes? o sea lo que por ejemplo en el scoring que hemos publicado para el uso del 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 láser yo creo que se podía extrapolar como para prevenir problemas o sea lo de la bilirrubina el diámetro de la vía biliar y la RCP fallada y lo de la edad o sea que los pancreatíticos no están ni ectéricos ni tienen la vía biliar dilatada ni tienen un fallo de la CPRE lo que en teoría tenía que hacerlos yo creo que es la exploración de la vía biliar más agradecida y bueno ¿sabes? en la pancreatitis en nuestra propia experiencia si haces la cirugía en las dos semanas iniciales tienes un 25% de litiasis ¿no? y bueno es litiasis que acaba de pasar por el cístico ese cístico está todavía bastante compliant con lo que puedes entrar con el SPYGLASS yo recomendaría eso y aplicar nuestro scoring system para que bueno que yo creo que puede extrapolarse como un scoring system para enfermo o grelo ¿no? de acuerdo y ya también hay una pregunta ya cambiando mucho de tema pero en cuanto a derivaciones biodigestivas cuando todo esto del colodocoscopio no nos funciona etcétera etcétera ¿qué es preferible? ¿y ayuno? ¿duodeno? ¿en qué casos? hombre yo creo que eso lo haces en un enfermo yo tengo dos en 500 casos dos y que bueno son enfermos que son mayores y es una manera rápida de acabar la cirugía ¿sabes? un colodocododeno pues hacen 10 minutos ¿no? de acuerdo y alguna en algún caso se se plantea una cirugía sin anestesia general es decir con anestesia raquidia peridural etcétera no aquí en el Reino Unido duermen hasta para graduar la vista sería una colegistostomía ¿no? percutánea ah bueno sí sí bueno ya vale nosotros hemos en ocasiones sí lo que dice es muy interesante el uso de la colegistostomía para acceder a la vía de manera transincular lo hemos considerado en algunas ocasiones nunca lo he hecho no por falta de ganas o sea que que tienes una colegistostomía que en el tubo grande de la colegistostomía encuentras una colodocodiasis el enfermo no puedes hacerle una CPR porque tiene un bypass y utilizar la colegistostomía de acceso a la vía biliar y hacerle un label a través de la vesícula usando la vía transincendibular percutánea si sería un sí o a través de la hepática hacerle un label percutáneo si sería un sí y no por falta de ganas sino porque luego revisando el enfermo con las el tubograma de la colegistostomía ves que el cístico era muy largo y lleno de válvulas y que gestionar eso transinfundibular iba a ser muy difícil pero sin embargo si ese enfermo fuese un mirichi sería un acceso perfecto el acceso al mirichi transinfundibular pues es un es un es un un gran acceso y eso se podría hacer ciertamente con sedación sí Fernando ¿tienes alguna alguna otra pregunta? No yo creo que que se han resuelto muchas dudas ¿no? y que ha quedado bastante claro con las exposiciones o con la con la tertulia Yo creo que ya podríamos ir cerrando no sin antes daros las gracias porque sin vosotros sin todos los que participáis cada jueves en estos webinars esto no sería posible Muchas gracias a todos y despedimos el webinar de hoy Muchas gracias Muchas gracias a todos Feliz Navidad Igualmente Y stay at home Sí Cuidaos y ya no caemos Un abrazo Sobre todo Abrazos a todos Gracias Adiós Adiós